Imagina por un momento que comienzas a tener sueños sobre una vida distinta a la que tienes, de un tiempo en el que fuiste una persona diferente a la que eres hoy día y que al pasar las semanas te das cuenta que no son simples sueños, sino que más bien son recuerdos que poco a poco vuelven a ti de una vida pasada. ¿Qué ocurriría entonces si no solo pudieras recordar una vida, sino varias que tuviste antes de la actual? Hoy vamos a mirar de cerca el caso de Joy Verwey, una mujer que afirma ser capaz de recordar más de 10 vidas pasadas, el misterio de la reencarnación. La reencarnación es una creencia en la que se afirma que cada persona está compuesta por un cuerpo físico y el alma, el cual es espiritual. Según se cree, al morir cada persona, esta alma sale de su cuerpo y se transmuta en otro, donde la persona vuelve a nacer. Algunos creyentes de la reencarnación afirman ser capaz de recordar sus vidas pasadas e incluso mostrar supuestas evidencias de la veracidad de sus afirmaciones. Tal es el caso de Joy Verwey, esta mujer supuestamente desde la edad de 3 años comenzó a afirmar que podía recordar sus vidas pasadas, de cómo había muerto e incluso dónde había vivido. La primera vida que recuerda a esta mujer fue de hace 200 millones de años y afirma que recuerda haber sido perseguida por un dinosaurio. Supuestamente vivía en una cueva en Sudáfrica y pudo mostrársela a varios arqueólogos. Recuerda haber vivido en Egipto como esclava, haber sido algo similar a una princesa en India y ser una cristiana perseguida en Roma. Pero el recuerdo por la que esta mujer tomó notoriedad es que afirmó haber recordado ser la nieta de un presidente que existió en Sudáfrica, que tuvo 10 hijos y posteriormente se pudo evidenciar la existencia de ese presidente y de una de sus nietas que coincidía con la descripción de esta mujer. Gracias a estas y otras afirmaciones, Joy Verwey es conocida como la mujer que recuerda 10 vidas pasadas. Pero entonces, ¿esto sería realmente evidencia de la existencia de la reencarnación? Evidentemente, existen varias respuestas probables a este misterio. Desde una perspectiva naturalista, podríamos decir que existen distintas formas de explicar estos recuerdos. Quizás estos recuerdos de esta mujer son recuerdos creados o formados en su niñez. Quizás ella se expuso a distintos tipos de información que posteriormente resurgieron en su mente, que la llevaron a creer que eran recuerdos de su pasado. Al igual que otros miles de testimonios similares que pueden basarse en una explicación similar, una mezcla de recuerdos creados y grandes coincidencias. El mayor problema con la proposición de la reencarnación, es que tendríamos que explicar la transferencia de memoria desde una perspectiva espiritual y a su vez evidenciar la existencia de algo más allá de lo biológico. Hoy día, sabemos que la memoria es resultado de nuestros procesos sinápticos, donde guardamos información en nuestras neuronas, las cuales, al momento de la muerte, comienzan a degradarse hasta dejar de existir. Si la reencarnación fuese cierta y pudiéramos recordar nuestras vidas pasadas, esto significaría que existe un lugar más allá de las neuronas y nuestros procesos biológicos, donde se guarda la memoria, algo que jamás ha sido probado. Otra de las evidencias que suele ser utilizada en la creencia de la reencarnación son las regresiones, pero se ha probado que durante estas, el cerebro tiende a ser más creativo y más que recordar, la persona, durante una regresión, podría estar creando recuerdos con su mente. Por lo tanto, el testimonio de este tipo de recuerdos suele ser poco confiable. Desde la postura naturalista, no existe una evidencia concreta que nos apunte a la existencia de la reencarnación, más allá de un cúmulo de recuerdos y coincidencias. Por otra parte, millones de personas creen que la reencarnación existe, que casos como el de esta mujer, son evidencia de la existencia de algo más allá, que cuando morimos, nuestra esencia pasa a otro cuerpo, que existen decenas de testimonios, de personas que recuerdan cosas que se supone que no recuerden, y que no existe manera de explicar esto sin la reencarnación, que algunas personas son capaces de recordar su pasado, y es por esto, que millones de personas hoy día creen en la reencarnación. En lo personal, creo que es un tema muy interesante, pero en este caso, comparto la postura naturalista. Aunque existen muchas coincidencias e historias increíbles sobre la reencarnación, no tenemos una evidencia concreta que nos apunte a esa dirección. La postura más lógica en estos casos, sería dudar hasta que se demuestre la existencia del fenómeno. Aunque debo aceptar que sería algo muy interesante e increíble, el hecho de poder reencarnar y recordar nuestras vidas pasadas. Cuéntame tú que crees sobre la reencarnación y la historia de Joy Fairway. ¿Crees que son recuerdos creados y mezclados con simple casualidad? ¿O crees que verdaderamente reencarnó? ¿Compartes mi postura de este fenómeno? ¿O eres creyente del mismo? ¿O dime si has tenido alguna experiencia similar a la de la historia? Déjame tu opinión en los comentarios. Te recuerdo que acabo de abrir un canal de videojuegos y opiniones en la que estoy haciendo directos y entrevistas. Y en la tarde de hoy, estar haciendo un directo en el juego Outlast 2. Pasa y suscríbete. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.